Me parece que a mí me da sensación de que tiene una actitud ganadora. ¿Y por qué lo voy a decir? Se nota. Porque más allá de las ausencias, más allá de que si le pitó más en contra millonario el árbitro, generalmente se sobrepone a todas esas situaciones. Y terminó ganando. Se sobrepuso a los expulsados, a las lesiones, al penalti. Entonces eso habla de una actitud ganadora convencido en el trabajo del técnico, convencido en los resultados que están viendo fecha tras fecha. Entonces me parece que es de resaltar porque hoy en día, con lo que pasó en Champions, se volvió a tocar ese tema emotivo, emocional, todo, ¿no? Que es clave. Y yo creo que Millonario da muestra de eso, más allá de su gran trabajo táctico-técnico. Mire, Sergio, para que los hinchas...